Trending Topics La fragancia favorita de Napoleón Una fragancia para ellos, elaborada en 1799 y favorita del emperador Napoleón de Francia, vuelve a los estantes de las tiendas departamentales más famosas en Europa. Se trata de Atkinson's de 24 Old Bond Street. La fórmula está lo más apegada posible a la original, pero hay algunos ingredientes que ya no se pueden utilizar, por lo que ha sufrido algunos cambios mínimos. Entre los elementos que podemos encontrar en ella se encuentra el enebro, cardamomo y rosas con notas de whisky ahumado. Para ver este y otros productos de la marca, ingresa a www.atkinsons1799.com Tiempos de picnic La primavera ha llegado y con ella los deseos de convivir en la naturaleza. Los tiempos de picnic están aquí y ya sea que lo hagas en un parque o que salgas al campo, esta canasta de picnic seguro te encantará. Se trata de la Napa Wine Basket, la cual es ideal para compartir un tiempo íntimo en pareja. Tiene compartimento para un mantel, platos, copas y dos botellas de vino. Conoce toda la línea de Picnic Time y elige los accesorios que necesites para disfrutar de un día soleado al aire libre. www.picnictime.com App La app para correr Nike Running App Si te gusta correr al aire libre, entonces la app Nike Running te parecerá genial. Su sistema mide la distancia y el tiempo que corres. Te permite ver exactamente el camino que tomaste vía GPS para que sigas la misma ruta cuando quieras. Además, puedes escuchar la música por tu celular mientras corres y al cumplir cada milla, te lo indica y te dice el tiempo promedio que has logrado. Esta app es gratuita y compatible para Android y sistema Apple. Follow Especialmente si la polémica se desata en torno a él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!